que tal buenos días enorme de poder llevarles imagen totalmente en vivo a través de nuestra plataforma de esta manera a través de los centros educativos de la aldea Xochel del municipio de Concepción de Uduapa pues hoy a través de la Escuela Oficial Rural Mixta el Instituto Básico por Cooperativa el Instituto Nacional de Educación Básica y como también el Instituto Nacional de Educación Diversificada se realiza una caminata cívica en donde hoy por supuesto iniciamos o hemos iniciado el noveno mes del año que es el mes de septiembre, el mes patrio bienvenidas y bienvenidos dejamos totalmente con ustedes imágenes a través de nuestra plataforma ¡Gracias! 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 Bueno, gracias a quienes ya se reportan con nosotros Muy amable, pues ya en breve momento nos vamos a acercar a otro establecimiento Ustedes pueden apreciar la banda de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Socher Que está a cargo del profesor Eliseo Juárez Vean ustedes la cantidad de alumnas y alumnos quienes vienen Les reitero que es una caminata cívica Para poder hacer la izada de la bandera ¡Suscríbete al canal! Bueno, más que todo, el día de hoy y todo este mes de septiembre Pues a lucirse los colores azul y blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quienes nos preguntan, es una caminata cívica En donde el día de hoy se da inicio al noveno mes Al mes patrio, en donde justamente el 15 de septiembre Se estará realizando o conmemorando los 201 años de vida independiente No es desfile más que todo, es una caminata Pues posteriormente toda la comunidad educativa de los cuatro establecimientos Se estarán concentrando en el centro de la comunidad Para poder hacer lo que es izada de la bandera Bueno, gracias a las personas quienes hoy nos están visualizando Ustedes ya pueden ver un poquito lejos La banda y el estudiantado del Instituto Básico por Cooperativa de esta comunidad ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mira tu mamá en el carro! Bueno, al parecer que las alumnas y los alumnos ya se cansaron, ya. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 Entonces esperamos el mes número 9 y es el mes de septiembre en donde Guatemala quedará libre, soberana e independiente bajo el yugo español. Y nosotros saludamos con especial cariño a todos los compañeros docentes que les viene con...